¿Qué significa el sistema de mensajería de alertas? No es para sismos. El error, ingeniero Tavera, dígame, ¿qué es lo que se sabe, por favor, de este sismo? Bueno, creo que ya todos nos hemos alarmado un poco. El sismo ha ocurrido a las 11.31 de la mañana, el epicentro muy cerca de la localidad de Pisco y con una magnitud de 5.2. Y tal como usted ha mencionado y la persona también que hemos estado conversando, pues la población de la ciudad de Pisco se ha alarmado un poco, ha salido a las calles, pero obviamente este evento sísmico es parte de la actividad sísmica que siempre ocurre en nuestro país. ¿Y qué es lo que significa profundidad 47 kilómetros? ¿Esto es muy cercano a arriba, es decir, muy cerca de la Tierra o cómo se llama o no? No, lo que aquí se hace referencia es que el evento ha ocurrido a 47 kilómetros de profundidad con relación a la superficie. A la superficie. A nivel clara, con relación a la superficie, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Exactamente, ¿no? ¿Ha sido profundo o no? Es una profundidad intermedia, en realidad, porque frente a la costa del Perú, los cimos siempre ocurren desde la superficie hasta una profundidad de 60 kilómetros, eso frente a la zona costera, ¿no? Y esta profundidad 48 es una profundidad intermedia, ¿no? Y eso nos ubica al epicentro, pues un poco alejada de la zona de costa y por lo tanto también los sacudimientos al suelo disminuyen debido a esta distancia. Entonces, Pisco estos últimos días ha venido moviéndose o este es un sismo de regular magnitud que llama la atención? No, no, mire, hace un momento se ha mencionado y yo vuelvo a rectificar o a confirmar, el Perú es un país altamente sísmico y así como han ocurrido los cimos en Pisco, también han ocurrido en la región norte del Perú, en la región sur del Perú, en la zona andina, en la zona de selva. Los cimos ocurren en todo nuestro territorio nacional, ¿no? Es parte de esta dinámica activa en la cual se encuentra el planeta Tierra, en la cual nos encontramos nosotros. Es decir, los cimos van a seguir ocurriendo. ¿Por qué no ha sonado esta alarma que nos anuncia el sismo? Bueno, mire, en principio hay que tener muy en cuenta, la población siempre ha estado muy confundida, piensan que este sistema sismate es un sistema de alerta, decimos, y eso no es cierto. Sismate es un sistema de mensajería. ¿Mensajería para qué? En el mensajería para avisar sobre la posible ocurrencia de un tsunami, la presencia de un huaico, la presencia, la ocurrencia de un choque de vehículos en una calle, de alguna calle principal en la ciudad. ¿Y sismate no es para un sismo? No, no. ¿Es para todo menos para un sismo? Sí, escúchame, sismate significa sistema de mensajería, de alertas, no es para sismos, no es para sismos. El único sistema de alerta para sismos es lo que se está desarrollando en el país, que se llama SASPE, y esto evidentemente está en pleno proceso. Esperamos de que por lo menos este año se logre ya hacer las primeras pruebas para que la población también ya esté informada. Porque acá yo estoy viendo qué es lo que significa sismate y dice, esto me parece que es lo que hace la confusión, es una herramienta tecnológica para difusión de mensajería de alerta temprana a disposición del INDECI para la gestión contra los riesgos de desastres. Es decir, un sismo es un desastre que permite crear y distribuir mensajes de alerta a la población de un área determinada. Estoy hablando yo aquí, lo que dice la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Exacto, pero no es un... Usted ha dejado muy en claro, desastre. ¿Y el sismo no es un desastre? Cuando ocurre un fenómeno y genera un daño en un área urbana, funciona el sismate informando lo que ha pasado. Pero no es una alerta de sismos. El sismo no genera un desastre. El sismo solamente, como todos hemos experimentado el día de hoy, el sismo solamente sacude el suelo. Si las viviendas que hemos construido no son capaces de soportar ese sacudimiento del suelo, pueden tener daños. Y si tienen daños, las personas son afectadas. Entonces el problema no es el sismo, el problema es cómo se han construido las viviendas, dónde se han construido las viviendas. Y cómo se está creciendo como ciudad. Entonces, si lo entiendo, el sismate va a funcionar, ¿me va a llegar una alerta si se me cae la casa encima? Va a ser una alerta diciendo, tengan cuidado, en esta zona ha habido mayor daño por el daño en viviendas, tengan cuidado que en esta zona hay un deslizamiento. Es eso lo que va a cumplir el rol del sismate. ¿Y cuándo vamos a tener una alerta temprana? Es decir, lo que yo entendía era unos segundos antes para salir, antes de que me caiga la casa encima. Ese sistema se llama, el sistema de alerta encima se llama SASPE. Y como ya hemos mencionado muchas veces, el Instituto Geofísico de Perú ya cumplió al 100% con sus componentes. En este momento, si hablamos de Lima o hablamos de ICA, ya están todos los sistemas instalados por parte del IGP. Estamos a la espera que INDESI ya avance con la instalación de las sirenas para que funcionen en las áreas urbanas. ¿Y más o menos para cuándo estará? Bueno, eso es la pregunta que todos nos hacemos y esperamos que INDESI, pues, tal como ha indicado, está avanzando dentro de la velocidad que lo están haciendo. O sea, están avanzando en el proyecto. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado nosotros con el jefe del Instituto Geofísico. Solamente yo quería hacer una precisión. Aquí deben cambiar el tema. Yo estoy en la página web del Ministerio del MTC de Transportes y Comunicaciones y es una herramienta de tecnología para difusión de mensajería de alerta temprana. La alerta temprana no es cuando se te cae la casa encima, pues, ¿no? Es ya una alerta después del desastre. Después, es decir, lo está diciendo el mismo ingeniero Tavera. Es después. Si hay un sismo, ya se te cae la casa, ya estás...